El aire y su calidad es uno de los factores más importantes para tu salud y la de los tuyos. Despertarse con la garganta seca, los niños con las alergias o esas toses secas tan feas. Todo eso lo puedes mejorar con un buen humidificador. Bienvenido a Solo Smart Home, donde te voy a hablar de todo lo que necesitas para tu casa inteligente. Y por si todavía no lo estás, suscríbete al canal. Si has padecido de todo lo que te he mencionado anteriormente, entonces tu casa está echando de menos un humidificador. Estos dispositivos tienen la capacidad de aportar la humedad que tus ambientes necesitan a través de un dosificador regulable que puedes controlar y ajustar según la habitación o el espacio. La tecnología de estos dispositivos ha mejorado significativamente y atrás han quedado esos aparatos que ocupaban casi la mitad de tu habitación. Ahora puedes hacerte con los mejores humidificadores eligiendo entre diferentes tamaños, capacidades o funcionalidades. Marcas como Levoit o la misma Amazon Basics ofrecen dispositivos que además de humidificar cuentan con luces para ambientar, aportan fragancias y lo mejor de todo es que tienen funcionamientos silenciosos para que puedas usarlos en habitaciones, dormitorios, oficinas o cualquier otro lugar. Además, podrás comparar varios modelos en diferentes gamas de precio. El LTGOA es el producto con el que comenzamos este recopilatorio y es que, además de ser el más barato, se trata de un diseño mini que podrás ubicar en cualquier espacio sin mayores complicaciones. Se sitúa cerca de los 15€ aproximadamente y se va a adaptar muy bien a diferentes entornos, siendo muy cómodo para oficinas, casas o incluso coches. Este humidificador tiene un tamaño mini que cuenta con una fuente de alimentación USB para que puedas conectarlo a cualquier dispositivo que tenga ese tipo de entrada. En cuanto a su niebla, es un humidificador que tiene mucha capacidad ya que cuenta con dos modos de configuración, así que puedes establecer la niebla continua cuando la habitación tiene exceso de sequedad y el modo intermitente en caso de que necesites un nivel de humedad medio. Si has elegido el modo continuo, tienes que tener presente que después de 4 horas de funcionamiento, el equipo se apaga automáticamente para tu seguridad, mientras que el modo intermitente se apaga después de 6 horas de funcionamiento. Si estás pensando usarlo durante la noche, es recomendable que programes el modo intermitente y así te aseguras de que se mantendrá activo la mayor parte de tu descanso, aunque ya sabes que se apaga automáticamente. Además de contar con una eficiente dosis de humedad en cada disparo, cuenta con iluminación en varios colores. El modo de luz nocturna colorida te permite usar el humedificador como lámpara de luz tenue, siendo ideal para las habitaciones de los más pequeños, por ejemplo. También es muy útil para veladas en las que quieres darles a tus espacios un aspecto más cálido y con colores vivos. La combinación de luz y humedad sin duda aporta a tus ambientes un estado de relajación. Si bien es muy eficiente, debes saber que cuenta con un funcionamiento ultrasonico, pues el nivel de sonido que emite no supera los 25 decibelios, siendo prácticamente imperceptible, así que no tienes que preocuparte por la interrupción del sueño. Con este modelo, además de disminuir la resequedad en tus vías respiratorias, contribuyes con la hidratación de la piel, aportando la humedad necesaria para prevenir la descamación. Todas estas funciones son realmente fáciles de operar y de funcionar y es que su práctico diseño se compone de un único botón que controla todas las acciones del dispositivo. En caso de que quieras activar la niebla, basta solo con presionar el botón por un segundo para que se active. Y si quieres activar la función de luz, entonces debes mantener el botón pulsado durante 3 segundos. Te dejo el enlace en la descripción del video. El SmartDevil es un humidificador compacto que cuenta con un diseño discreto y en color gris, que irá bien con cualquier habitación. Lo primero que vamos a decirte sobre este modelo es que tiene una salida de niebla eficiente que se puede configurar con tan solo un botón. Te ofrece dos tipos o dos modalidades de salida, continua e intermitente, para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu ocasión. A través del mismo botón puedes elegir el modo de iluminación nocturna y reforzar así el ambiente de relajación. Estas dos funciones son bastante recomendadas para usar durante la noche, ya que te permiten conciliar el sueño con mayor facilidad y obtener un sueño mucho más profundo y relajante. Además, tiene un plus en comparación con el modelo anterior, y es que su boquilla tiene una inclinación de 45 grados que permite la liberación adecuada de la niebla, garantizando rapidez y además una cobertura más amplia del espacio. Esta inclinación además contribuye con la seguridad de tu familia, ya que evita la posibilidad de que haya fugas mientras duermes o cuando no estás en supervisión constante. Además, cuenta con un sistema de apagado después de 12 a 18 horas de funcionamiento, así que si olvidas apagarlo por error, el dispositivo lo hará por ti. Es un modelo que cuenta con una capacidad de depósito de 500 ml, por lo que su rendimiento constante supera las 10 horas continuas. Este depósito cuenta con una apertura sencilla y fácil de ejecutar, así que puedes hacer la limpieza de todas las esquinas y eliminar toda la suciedad en pocos minutos. También tienes que saber que eso sí, no es apto para aceites esenciales ni aromas, pues está diseñado para funcionar únicamente con agua. Este compacto pero eficiente humedificador se encuentra disponible para ti por un precio cercano a los 20 euros. Amazon Basics ha logrado meterse en el mundo de los electrodomésticos y no ha querido quedarse atrás en cuanto a ambiente se refiere, por lo que ahora vamos a mencionarte su humedificador con luz, pero que también es una muy buena opción. Lo más llamativo de este modelo y que puede hacer que te decidas por él es que tiene un depósito con una capacidad de 2 litros, siendo bastante alta si lo comparamos con los dos modelos anteriores. Esto quiere decir que puedes tenerlo en funcionamiento hasta 24 horas dependiendo del modo que elijas. En caso de que quieras utilizarlo solo mientras duermes, entonces tienes la posibilidad de programarlo para un uso continuo de 12 horas, logrando un ambiente uniforme durante toda la noche. Como te he mencionado, su depósito es uno de los principales atractivos y es que cuenta con una abertura grande y asa cómoda para que lo puedas retirar y llenar directamente del grifo sin preocuparte porque el agua se salga. Tiene la capacidad de humedificar cualquier habitación y adicionalmente cuenta con luz nocturna para que puedas ambientar el espacio que quieras según te parezca. Otro de los grandes beneficios que tiene este modelo y que lo diferencia de los convencionales es que sí puedes agregar esencias con tus aromas favoritos. Esto es un plus especial para quienes se preocupan por los malos olores producidos después de comer o simplemente por la presencia de mascotas en casa. También puede ser una función muy aprovechable para quienes se dedican a ofrecer sesiones de masajes y terapias relajantes en general. Su control es muy sencillo ya que cuenta con una rueda giratoria que dependiendo del lugar hasta donde la muevas te permite activar las diferentes funciones de este modelo. Lo mismo sucede con la limpieza. Los materiales no permiten que la suciedad se adhiera e incluye un cepillo para que llegues a cualquier rincón. Se encuentra disponible en un color negro neutro y un depósito traslúcido que además de verse muy bien te permite saber el nivel de agua así te mantienes alerta cuando el nivel esté bajo. Y finalmente decirte que es un dispositivo que puedes usar a cualquier hora del día y es que es silencioso y no genera interrupciones en tu descanso. Si quieres ver el precio lo tienes en el enlace del primer comentario. Si estás buscando un diseño moderno y además con varias funciones, entonces tienes que mirar este humidificador ultrasonico de Pritech. Su funcionamiento parte de una tecnología ultrasonica que te permite usarlo en cualquier espacio sin preocuparte por ruidos molestos, siendo una excelente opción para habitaciones, oficinas o dormitorios. Está diseñado para proporcionarte un ambiente que beneficie tu respiración y gracias a su funcionamiento puedes disminuir los resfriados, la tos, la gripe y los síntomas relacionados con la congestión nasal, estornudos y mucho más. Además, es un dispositivo que beneficia a quienes padecen de piel reseca, proporcionándote mayor comodidad y una piel mucho más suave y fresca. Está diseñado para habitaciones de tamaño promedio y gracias a que su tanque es de 1500 ml puedes usarlo hasta durante 8 horas en potencia normal y de manera continua para obtener el mejor ambiente. Se trata también de un producto 2 en 1 y es que cuenta con difusor de aroma por lo que podrás disfrutar de un ambiente agradable y con el olor de tu preferencia. Al mismo tiempo, cuenta con una luz LED para uso nocturno y que puedes cambiar hasta en 7 colores diferentes según el ambiente en el que quieras ubicarlo. Puedes comprar este humedificador por un precio cercano a los 30€, un precio realmente ajustado para la calidad y las funcionalidades que tiene. Si cuentas con pequeños en casa y quieres aumentar su habitación de la mejor manera posible, entonces tienes que echar un vistazo al humedificador Levoit Top Fill. Está diseñado especialmente para los más pequeños de la casa y es por ello que tiene una tecnología ultrasonica que te permitirá usarlo en los dormitorios sin interrumpir su descanso y es que apenas alcanza los 28 decibelios. Este diseño es uno de los más modernos de la comparativa, por eso se ubica en un precio que llega casi a los 60€. Hay que empezar diciendo que es un dispositivo que cuenta con funcionamiento inteligente y acepta comandos de voz, todo eso gracias a que es compatible con Alexa. Podrás conectarlo y controlarlo desde tu teléfono móvil para activar o desactivar funciones según lo que mejor te convenga, además de que podrás supervisar su funcionamiento desde la pantalla de tu teléfono. También puedes controlarlo desde la app vSync que además de ser gratuita te da la oportunidad de establecer horarios de funcionamiento, niveles de humedad y resolver todas las condiciones de manera remota. Cuenta además con modo automático y es que el sensor integrado del dispositivo te permite ajustar la salida de la niebla en función del nivel de humedad de la habitación. Además cuenta con una pantalla de fácil lectura que te permite conocer el estado de funcionamiento del equipo y que se apaga durante la noche para que puedas descansar sin preocuparte por nada. Tiene una gran capacidad de esparcimiento gracias a que cuenta con una placa de película de 1,4 MHz y con una altura superior a 60 cm para la niebla. Tiene la capacidad de humedificar una habitación de 27 metros cuadrados en tan solo 30 minutos. Recargar el tanque de agua resulta realmente sencillo y no cuenta con esquinas pronunciadas donde la suciedad pueda acumularse. Su abertura es bastante amplia así que podrás introducir la mano completa y limpiar a profundidad. La capacidad del recipiente es de 3 litros y te dará un rendimiento desde las 12 hasta las 25 horas. Si quieres tener un descanso mucho más relajante y olvidarte de los problemas del día a día, entonces puedes agregar el aceite esencial con el aroma de tu preferencia en el tanque para disfrutar de un ambiente más placentero. También puedes elegir dos modos de salida para la niebla, una más intensa que otra y además puedes elegir la posición que más te convenga de la boquilla, y es que tiene la capacidad de girar en 360 grados, pudiendo elegir así la dirección de la niebla. Y como detalle adicional, en caso de que decidas usarlo en la habitación de tu pequeño, debes saber que este se apaga automáticamente cuando el agua se acaba. Si quieres ver su precio, te lo dejo en la descripción. Por último, queremos mencionarte el modelo de ultrasonico de Levoit, que además es el de precio más elevado de toda la comparativa, pero es que sus funcionalidades lo vamos a ver ahora. Este modelo cuenta con una capacidad de tanque o de depósito de 6 litros, lo que lo convierte en un producto ideal para quienes buscan un equipo de uso continuo, ya que puede dar hasta 40 horas de funcionamiento antes de tener que recargarlo. Tiene la capacidad de expulsar vapor caliente o frío según sea tu preferencia, y gracias a su tecnología ultrasonica, la niebla que expulsa es realmente fina. Al contar con dos tipos de aire, es un aparato que puede ser utilizado para aliviar afecciones respiratorias y al mismo tiempo neutralizar bacterias y agentes contaminantes. Por su parte, el aire frío puede ayudarte a regular la temperatura y disminuir las afecciones producidas por alergias. Es un producto de uso avanzado y es que cuenta con un sensor de control de niebla, por lo que ajusta la salida del vapor según el ambiente que percibe en la habitación. Gracias a su pantalla LED de fácil lectura, vas a poder saber los niveles de humedad y el estado actual del equipo. Además, la pantalla te permite controlar las diferentes funciones con solo tocar el panel. Incluye luces luces nocturnas que puedes dejar encendidas durante toda la noche o apagarlas en caso de que sean molestas. Su nivel de ruido es realmente bajo, ubicándose en los 36 decibelios, pero que no van a ser perceptibles por los más pequeños de la casa. Este modelo además incluye almohadillas de aroma que te permiten agregar unas gotas de tu aceite esencial favorito para una aromaterapia agradable. Es un producto muy completo que podrás ubicar en cualquier espacio y que te ofrece muchos beneficios. Dormitorios para bebés, salones de relajación, salas de spa o masajes, salas de espera, así como tu propio salón, van a resultar mucho más agradables con este modelo. El precio, como hemos dicho, sube, pero muy por debajo de los 100€. Te lo dejo en la descripción del video. Y si estás buscando humedificadores, quizás te interese el video de los purificadores de aire o los mejores termostatos inteligentes. Recuerda dejarme un like y suscríbete para ver nuevos videos todas las semanas.